¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarentena. La Iglesia te oxigena. Este espacio de la Fundación ayuda a la Iglesia que sufre. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Alemania, desde Kölnstein, Kinga Poshinger, que trabaja con nosotros en la Fundación y se encarga de una zona de África muy importante, digamos del cuerno de África de algunos de estos países, que para nosotros quizás no suena el nombre, pero nos resultan bastante desconocidos. Darnos cuenta de que la Iglesia Católica también está presente allí, en estos lugares apartados con culturas distintas. Es impresionante pensar que hay sitios donde la Iglesia Católica ha llegado hace 10 años o 5 años, o sitios donde nunca han oído hablar de Jesucristo todavía. Y la Iglesia, la Fundación, está apoyando para que la evangelización también llegue a estos lugares. Por tanto, sin más, quiero que escuchemos a Kinga Poshinger, que tiene tantas cosas bonitas que proponernos y enseñarnos. Muy buenas, amigos de la cuarentena. Estoy muy contento porque tengo una invitada muy especial desde Alemania, Kinga Poshinger, que se ocupa en nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia, que sufre de algunos países de África y que habla perfectamente español. Eso es sorprendente, ya lo van a ver. Kinga, bienvenida a la cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola. Kinga, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Pues ya han pasado varias semanas desde el inicio de toda la pandemia. Pero, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vives? Bueno, me encuentro en Alemania, en una ciudad que se llama Frankfurt, que está cerca de la oficina de Königstein, en donde está la sede internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, o Ayuda a la Iglesia que Sufre. Y, bueno, casi que ni me atrevo a decirlo, pero esa cuarentena yo la estoy viviendo súper bien. Pero, claro, también sé que soy una persona muy privilegiada, porque no sufro de hambre, no estoy enferma. Claro, a mi familia a lo mejor por el momento no la veo. Veo menos a mis colegas, a mis amigos. Pero, por otra parte, también es un momento en el que como que realizamos que antes estábamos corriendo de aquí para allá, y ahora, ¡fuuu! Todo baja a un nivel más lento y hace bien. La verdad es que hace bien. Y cuando dices súper bien, ¿te refieres a eso? ¿A una baja de ritmo, a un ser en arte, a un tomar conciencia de cosas? Bueno, también es verdad que es un tiempo en el que podemos aprender a crecer espiritualmente. Y eso, a entrar a una profundidad que a lo mejor antes no nos tomábamos el tiempo. Porque, ¿cuántas veces hacemos las cosas por Dios o para Dios? Pero, ¿cuándo hacemos las cosas de Dios? Y para poder hacer las cosas de Dios, también hay que entender qué es lo que nos está preguntando, ¿no? Porque, incluso, en un trabajo como el mío, donde trabajamos para una fundación de la iglesia, donde hacemos, por supuesto, cosas para Dios, es lo que pensamos, pero, ¿cuáles son de veras las cosas que Él tiene en mente para nosotros, no? Para eso hay que, primero, escuchar su voz. Y escuchar su voz, hay que bajar un poco el ritmo para entenderlo, tomarse el tiempo para entenderlo. Vaya, pues muy inspirador. Gracias por compartirlo. Kinga, una pregunta. Tú estás, te ocupas de algunos países de África. ¿Nos podrías contar un poquito de qué países te ocupas allí? ¿Y qué significa ocuparse? Significa que, bueno, en concreto, ¿qué tipo de labor haces con estos países en la fundación? Sí, a ver, los países de los que me ocupo están un poco repartidos, un poco en el oeste y un poco en el sur de África. Son países donde habla inglés o francés, depende, los dos. Tenemos, por ejemplo, Liberia, Sierra Leone, dos países que han vivido una guerra civil muy grave, que luego han sufrido de la ébola, que también fue una epidemia bastante fuerte en el 2016. Luego, países como, por ejemplo, Nigeria, donde hay una persecución en el norte de los cristianos, en el norte del país. Otros países como Congo-Brazzaville, que es el Congo el pequeño, la República del Congo, que ha sufrido de un comunismo muy fuerte, donde todo lo que es fe no era permitido vivir. Y luego, por ejemplo, África del Sur, donde hay una realidad muy diferente, porque hay ciudades bastante ricas y luego una pobreza muy grande en las zonas rurales. Sí, y ocuparse de esos países quiere decir que los proyectos que vienen de esos países llegan a mi escritorio, los leo, los analizo y veo a qué medidas podemos ayudarles. Ok. ¿Y tú tienes idea un poco de qué está pasando en estos países con el coronavirus? Sí. Gracias a Dios, hasta ahora, digamos que la pandemia todavía no está tan repartida o no hay tantos casos, por lo menos conocidos, como en Europa o en Estados Unidos. También es verdad que no sé cuánto de veras hacen los testos. Las pruebas, claro. Las pruebas, eso. O si la gente se muere, dicen a lo mejor que se muere de malaria o se muere de otras cosas. Y la verdad es que no se sabe muy bien, pero hasta ahora los casos, por lo menos los casos conocidos, son menos de lo que tenemos casos en Europa o en Estados Unidos. A mí me parece muy interesante hablar contigo de cara a los que nos están viendo y nos están escuchando aquí en Colombia o bien algunos países que tienen que ver con nosotros. Y es, bueno, lo que tú también nos puedes aportar de abrirnos una ventana a ese mundo, hacer como un puente con este mundo de África y con la Iglesia, porque es muy importante saber que la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre se ocupa de servir en más de 140 países, entre los cuales, por supuesto, están los que tú gestionas. Que me imagino que cuando piden ayuda, pues tú un poco te das cuenta de las necesidades y un poco estás atenta a lo que va pasando en cada país, ¿no? Pero quisiera preguntar, digamos, a nosotros nos llegan siempre noticias de ciertos países, ¿no? Tipo Nigeria. Este es un país que a nivel del cristianismo siempre nos preocupa. Hemos sabido de, creo que es el Boko Haram, ¿verdad? Esta guerrilla. Y luego los pastores, Fulani. ¿Tú nos puedes contar un poquitico allí, por ejemplo, qué pasa con los cristianos? Uf, bueno, es una realidad muy diferente de lo que nosotros conocemos en países en Europa o en América Latina también, porque nosotros podemos vivir nuestra fe como nos guste. Ahí, sobre todo en el norte, hay persecución. Una persona que se declara católica o cristiana pues está en peligro de perder su vida porque Boko Haram nos ataca solo por su fe. Entonces, es una realidad completamente diferente de lo que nosotros vivimos aquí. Por otra parte, yo he visitado el norte de Nigeria hace tres años, creo que fue. He conocido a personas que tienen una fe tan, tan, tan profunda que es impresionante porque dicen, bueno, los de Boko Haram nos pueden quitar todo, nos pueden quitar nuestras casas, nuestros maridos, nuestros niños, las escuelas, las iglesias, lo que sea, pero no nos pueden quitar, incluso la vida, pero no nos pueden quitar nuestra fe. Y para que alguien esté preparado a decir eso, se necesita muchísima fe. Y son personas que a lo mejor ni saben leer ni escribir, pero tienen un sí a la vida, un sí a Cristo, a Dios, que es impresionante. O sea, se puede aprender muchísimo de esas personas. Y en el caso de los Fulani, ¿cuál es la situación? Porque nos llegan como nombres que son un poco ajenos a nuestra cotidianidad. Sí, pues los Fulani son un, bueno, una tribu nómada, ¿no? Que tienen vacas y con sus vacas se van paseando por las zonas del norte de Nigeria, pero ahora bajando cada vez más hacia el sur y también otros países de, o sea, no solo es Nigeria, sino también los países al lado. Y lo que hacen, pues están destruyendo los campos de los campesinos. Entonces, claro, los campesinos pues atacan a los Fulani como los Fulani atacan a los campesinos. Y todo eso que era en un principio un conflicto, digamos, de tribus ha tomado también una, como un aspecto religioso porque casi 90 o digamos 95% de los Fulani son musulmanes. ahora de repente ahora tienen armas que antes no tenían porque antes atacaban, no sé, con palos o con, no sé, no de veras con armas. Ahora, desde hace poco, de repente tienen armas bastante fuertes. algunos dicen que a lo mejor como Boko Haram está disminuendo porque los militares los están controlando, pues a lo mejor se están juntando y les pasan las armas a los Fulani diciéndoles pues les vamos a dar armas pero en cambio atacan a los cristianos y no a musulmanes. pero todo eso no, es muy difícil confirmar de veras que es un, o sea, no es un conflicto únicamente religioso, tiene una connotación religiosa, eso sí, pero la base era un conflicto tribal. Ok, ¿y cuál es la situación de la iglesia en otros países de los que tú manejas? Uy, puede ser muy diferente, por ejemplo, el año pasado fui a visitar el norte de Ghana, Ghana es un país bastante estable económicamente como políticamente, pero en el norte la mayoría todavía son animistas, hay zonas donde la iglesia a lo mejor llegó hace, yo qué sé, 20 años, 15 años, 10 años, incluso 5 años o todavía no ha llegado, entonces claro, es una fe que todavía falta profundizar porque muchos de ellos pues están descubriendo, ¿no? ¿qué es? ¿quién es Dios? ¿quién es Jesucristo? todo esto, pues entonces es una fe que todavía está muy como en la superficie y si comparo eso con los cristianos que viven en el norte de Nigeria donde hay persecución que tienen una fe súper, súper, súper profunda, pues a nivel de la fe hay realidades muy, muy, muy diferentes. Luego los países también pueden ser muy diferentes a nivel de la educación, de la pobreza, de hay guerra, no hay guerra, hubo guerra, no hubo guerra, o sea, siempre uno habla de África, pero África es tan, tan, tan diverso, si uno mira ahí en detalle los diferentes países, son muy diferentes uno del otro. ¿Y qué me puedes decir aunque sea una palabrilla sobre Sudán? Justo, estuve en el Sudán hace tres meses, menos incluso, justo antes de que empiece la cuarentena, de hecho tuvimos el último avión para salir y casi no salimos, es un país, bueno, lo han, es el, digamos, los dos países Sudán y Sudán del Sur son los países más recientes, ¿no? Porque en el 2011 se separaron, se separó el Sudán del Sur del Sudán del Norte, digamos, un país muy, 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 muy pobre, nosotros fuimos a Sudán, o sea, no Sudán del Sur, pero Sudán, que digamos, casi 90% es musulmán, hay muy pocos cristianos, solo hay dos diócesis, una cosa que casi más me impresionó fue cuando fuimos a visitar unos campamentos de refugiados que son gente del Sudán del Sur que se refugió al norte porque hubo una guerra en el sur, guerra civil, se fueron a refugiar en el norte y están ahí desde hace más o menos siete años y lo que fue impresionante fue justo, claro, cuando aquí o mundialmente estaba empezando toda la crisis del corona, cuando yo regresaba por la noche a la casa de las hermanas donde dormíamos y tenía wifi, me entraban los mensajes de corona no sé qué, corona no sé qué tanto y todas las catástrofes y todo el mundo está muriendo y nosotros habíamos pasado todo el día en esos campos de refugiados donde la gente no tiene agua, está viviendo de hace siete años, no tienen escuelas, los niños no tienen ningún futuro, no hay ninguna perspectiva y es, o sea, cuando uno está ahí la realidad se me hacía tan desnivelada, o sea, tan, ya, ok, me mandan mensajes de corona, claro, también fue el principio todavía no se sabía que iba a ser una pandemia tan grande, pero fue tan raro que la gente en Europa se estaba agitando de algo tan, ya, de una enfermedad donde yo digo, pero estas personas desde hace siete años o más no tienen ninguna perspectiva y viven en una pobreza total, no tienen, o sea, ni saben cómo comer, cuándo comer, impresionante, claro, eso, eso sí que me impresionó muchísimo. Kinga, ¿qué tipo de proyectos, qué iniciativas apoya la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre en esos países? ¿Me podrías dar un, como una idea general, pero también algún, algún ejemplo o alguna anécdota concreta de lo que, de lo que hacen allí la Iglesia y las comunidades por la evangelización y me imagino que también por la gente en general? Pues, en general, lo que, es que también depende un poco de país en país, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Nigeria lo que se necesita es reestructurar. Muchas de las iglesias han sido destruidas por Buku Aram, pues hay que volver a construirlas. en otros países como el norte de Ghana, donde la evangelización todavía está llegando a la gente, pues hay que, sobre todo, ayudarles a los sacerdotes en formarse, porque todavía les falta la formación, les falta tener más, aprofundizar la fe, ayudarle también luego a los laicos para que entiendan lo que es nuestra fe, lo que significa creer en Dios, lo que significa ser cristiano, ¿no? En otros países como en Congo Brasaville, donde por el comunismo toda la fe ha sido erradicada, igual hay que volver desde un principio casi, porque los padres no les pueden enseñar a los hijos qué es lo que es ser cristiano, entonces hay que ver si por las escuelas los sacerdotes o las monjas pueden ayudarle a los niños a comprender lo que es ser cristiano. Eso, entonces siempre depende un poco del país, ¿no? Pero en general es mucho lo que, muchas ayudas, o sea, muchos proyectos son ayudar a construir iglesias o reconstruir iglesias, formación de seminaristas, ayudarle a los sacerdotes o a los obispos, por ejemplo, a tener los ejercicios espirituales, también las monjas, porque si ellos no tienen esa profundidad en la fe, entonces no pueden dar, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado tener aquí un obispo en mi oficina que de repente empezó a llorar, que es muy impresionante porque son hombres mayores que yo, por supuesto, que se supone que son ellos que tienen que ser fuerte, pero de repente vienen aquí y dicen uff, es que ya no puedo, la situación es muy difícil, no sé cómo darle de comer a mis sacerdotes y en sus propios países tienen que ser los fuertes, entonces vienen aquí y de repente dicen ¿qué hago? ¿qué hago? Necesito ayuda, ¿no? Y cosas así son muy impresionantes y luego, claro, cuando dicen a qué punto ayuda a la iglesia que sufre les ha ayudado, de vez en cuando también nada más es una palabra de esperanza, una oración o porque, claro, tampoco no podemos ayudarles en todos los proyectos, pero saber que hay alguien que está ahí restando por ellos, intentando ayudarles donde se pueda, ya es un consuelo enorme para ellos. Yo tengo una pregunta un poco particular y es, claro, en estos países donde evidentemente la evangelización, muchos de ellos, como dices en Ghana, por ejemplo, es reciente o está por hacerse, yo me pregunto si en estos países emergen realidades eclesiales nativas, a ver si me logro explicar, por ejemplo, o todo lo que llega allí es como un poco implantado, es decir, llega misioneros de muchos sitios del mundo, estoy hablando de católicos que transmiten la fe, o allí también empiezan a surgir de alguna manera, por ejemplo, algún carisma, alguna comunidad, si sea de laicos o religiosa, local, de una inspiración local, ¿sabes si en algunos de estos países ese fenómeno sucede? Locales, pero como locales, o sea, de fundación local, de fundación local, sí me hago entender, una comunidad religiosa fundada en Ghana o fundada en Sierra Leona o fundada por personas africanas para responder a una necesidad espiritual, pues me imagino de allí, local, no significa que se van a quedar allí, pero que al menos su nacimiento tiene ese tipo de dinámica, es decir, una fundación, ¿conoces alguna? hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas congregaciones locales, muchas de ellas creadas por obispos, muchas congregaciones de hermanas que han creado una congregación, una orden de hermanas, otras que nacen, por ejemplo, en el Congo, hay una muy bonita que fue una señora joven que pensaba hacerse monja, pero todavía no había encontrado su orden y empezó luego ya, ella era católica, empezó a ocuparse de personas enfermas que están a su final de vida que no pueden ir a hospitales porque no se lo pueden pagar y estaba ahí en su pueblecito y luego venían otras chicas y le querían ayudar y siempre le hablaban de madre y dije, pero yo no soy madre, o sea, yo además quiero ser monja y le llamaban madre y pues al fin y al cabo pues terminó haciendo su, creando su propia orden, ¿no? que hoy en día son unas entre 30 a 40 monjas que se ocupan justo de las personas más pobres enfermas van a las casas, les cambian las vendas, les cantan, rezan con ellos, bueno, y les traen medicamentos también y eso es también un ejemplo muy bonito de una mujer que en teoría ni quería, o sea, no creía crear su propio orden, ¿no? Pero así resultó que de repente Dios la llamó a hacer eso. Estupendo, es que ese fenómeno a mí me parece muy interesante y yo lo quiero explorar algún día, es decir, llegar como a poner de relieve todas estas inspiraciones del Espíritu Santo que suceden en lugares, bueno, como Colombia, como Alemania, como México, como cualquier otro, pero también en el África y que hacen ver, evidencian la riqueza de la iglesia y que nos mueven, creo yo, a ver cómo el Espíritu Santo sí que se mueve a unas velocidades impresionantes y bueno, también nos invita a apoyar también todo esto, Como ver, a mí esta dinámica que no es solamente ahí, les llevamos un mensaje, sino es que allí están brotando cosas que también son, digamos, locales, pues también me parece que es una motivación más para ayudar y para impulsar. Bueno, y finalmente te preguntaría, Kinga, tú, ¿tú qué le dirías a personas, aquí en Colombia, ya llevamos más de un mes de encierro total, confinamiento completo, hay muchas personas que han perdido su trabajo, hay personas que, bueno, pues que temen la enfermedad, otros que lo, bueno, niños, jóvenes, los chicos estudian desde su casa, ancianos, de todo. Desde tu experiencia, como lo acabas de decir, de ese contraste entre ver la preocupación por algo que no se sabe, pero realmente estar al lado del campo de refugiados donde la gente no tiene ni agua, bueno, y mucho, ¿tú qué le dirías a las personas que nos están viendo que los pueda de pronto inspirar o los pueda motivar para llevar con fe esta cuarentena? Te lo pongo en estos términos para que sea más fácil, no te lo voy a poner en plan de que tengas que dar un sermón o que les vayas a dar quién sabe qué consejos, ¿qué compartirías de tu propia experiencia que crees que pueda ser útil para nosotros? Pues, yo personalmente, bueno, como la planeta entera no hemos tenido posibilidad, por ejemplo, de asistir a misa, ¿no? Por eso, yo personalmente creo que tenemos que volver también a las raíces del Evangelio donde Cristo ha dicho, bueno, no sé la traducción exactamente en español, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, ¿no? O quédense en mí como yo quedo en ustedes, creo que es Juan 15, 4, algo así. Así es. Entonces, yo he descubierto esa realidad que por el momento a lo mejor no tenemos acceso a los sacramentos, no tenemos acceso a la comunión, pero Él desde hace dos mil años nos está diciendo permanezcan en mí como yo, permanezcan ustedes, entonces, Él está en nosotros y si nosotros ahora tomamos esa oportunidad de de veras tomarnos el tiempo de encontrarlo dentro de nosotros y de estar en conexión con Él, pues, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Y yo he leído un poema súper bonito de Santa Teresa de Ávila que se llama algo de ¿qué queréis hacer de mí o algo así? Sí, 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 sí. Que si llegamos a de veras a ese paso de donde digamos pero pase lo que pase da igual, da igual si Dios está con nosotros. Igual es verdad que mucha gente dice que ahora hay tantos que están solos, que sufren solos en los hospitales, en sus casas, que mueren solos, pero no es verdad, no mueren solos, Dios está ahí. Ok, humanamente a lo mejor no hay una persona al lado de su cama, pero para decir la verdad una persona al lado de la cama de alguien que sufre ¿qué va a hacer? A lo mejor consular, pero Dios está ahí y eso es lo que más importa, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que tomar ese tiempo de veras como oportunidad de profundizar nuestra fe, de veras encontrarlo aquí adentro y si él ha dicho que está ahí, lo ha dicho desde hace dos mil años, entonces, ¿por qué no tomar ese tiempo para encontrarlo? Y una vez que se ha encontrado, pues, a lo mejor por eso también lo vivo también, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y si me muero, pues muy bien, me voy al cielo, ¿no? O sea, qué más gran alegría, ¿no? Ha dicho Jesús, si de veras me amarais, os alegrarías que me voy al cielo, pero si esa es la, esa es la gran alegría, ya sé que es difícil para alguien que pierde una persona que ha amado mucho, pero en realidad aquí seguimos muy materialistas, ¿no? Agarrándolos a la materia, pero, pero, no sé, o sea, la vida sigue y no es solo la materia. Así es. Y otra cosa, también, muchos dicen, pero a lo mejor Dios nos ha mandado esta pandemia porque, yo qué sé, por todos los pecados que hemos hecho, pero ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje del Cristo frente al sufrimiento, frente a la cruz, es el amor. O sea, ¿qué más aprender de amar? Amar más. Y amar, ¿qué es amar? Amar es dar sin, o sea, darlo todo, ¿no? Sin esperar nada de regreso. Entonces, yo, no sé, esos dos mensajes, encontrar a Dios a nosotros como Él ha dicho, permanecer en mí como yo permanezco en vosotros y intentar crecer en el amor, pero en el amor con gran A, ¿no? Que no es amor, no es amor, este, ¿cómo se dice? egoísta, sino amor libre. Oye, pues gracias, esto es maravilloso, nos inspiras, nos ayudas un montón, nos has abierto un panorama sobre el África que seguro nos invita a todos a ponerle el corazón, poner la fe y hacerlo en el Señor. O sea, que Kinga, gracias por tu tiempo, gracias por poner tu corazón, por ayudarnos y bueno, Dios te bendiga. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós, Padre. Bien, acabamos de oír a Kinga y me parece que nos ha abierto un panorama, ¿verdad? Estos países, Nigeria, Ghana, Sudán, Sudán del Sur. Qué bonito que nos animáramos a buscar en un mapa ahora estos países y que nuestro mundo se amplíe y tengamos presente que ahí hay hermanos nuestros en la fe, cristianos que también están sufriendo, sacerdotes, religiosas o que simplemente están dando la vida y nos sintamos con un corazón más amplio, con un corazón más profundo, más católico. Y muy bonito lo que nos ha compartido también ella de su experiencia cristiana, ir a las raíces del Evangelio, la importancia de permanecer, permanecer en Cristo. Aquel poema de Santa Teresa, ¿qué queréis hacer de mí? Hacer la voluntad de Dios. Vamos a ponerle este poema al final a ustedes para que lo tengamos ahí presente. Y luego, el mensaje de Cristo es el amor, lo que puedo hacer ahora. Así que, sigamos enriqueciéndonos con tantas personas que nos ofrecen sus perspectivas y nos vemos en el próximo episodio de La Cuarentena. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!